y bueno se acaba de hacer oficial Rafinha se marcha al Celta ha sido hasta final de temporada pero amplía como veis un año su contrato ya que finalizaba su contrato esta temporada bueno al final de esa temporada y lo han querido renovar seguramente más que nada pues para sacar algo es decir si Rafinha pues hace una buena temporada en el Celta pues ya sea el Celta o incluso el Valencia que estuvo detrás de él o cualquier otro club pues puede llegar y bueno sabiendo que ya no sale gratis esta temporada que acaba pues bueno tiene que pagar algo de traspaso yo creo que ha sido más una estrategia económica que otra cosa pero bueno ya una vez dicho esto que también bueno como habéis visto pues el Celta podría bueno paga la ficha total y podría llegar a pagar 1,5 millones de euros que bueno que son unos variables que podría llegar a pagar o no y en fin ya una vez dicho esto pues sobre Rafinha al Barça ya lo comenté además hice un vídeo hace pocos días diciendo que a mí me gustaría que se quedara porque es un jugador que te aporta mucho en el centro del campo incluso la delantera porque los tres partidos que ha jugado con el Barça en liga ha jugado de extremo y la verdad es que lo ha hecho bastante bien sobre todo me quedo en el partido contra el Atletic que fue impresionante o sea fue impresionante pero los demás también jugó bastante bien contra el Betis el otro día pues sí que es verdad que algo me ha desaparecido pero sí que bueno pues no estuvo mal del todo y ya lo dije en ese vídeo que subí hace unos días que es un jugador que te aporta mucho en llegada sobre todo incluso es un jugador que si él se lo propone pues tiene calidad de sobra para sacarte el balón jugado se asocia muy bien tiene un gran disparo o sea es un jugador muy completo muy polivalente te puede jugar de media punta de interior de incluso de falso extremo ¿no? como ha venido jugando incluso falso 9 también o sea es un jugador lo he dicho muy polivalente muy estilo Sergio Roberto a lo mejor sí que a lo mejor le falta un poco de velocidad ¿no? para ser un Sergio Roberto pero aún así es un jugador muy muy bueno que sí que es verdad que la lesión no la ha respetado o sea no la han respetado porque ya lo hemos visto ¿no? o sea en apenas tres partidos ya ha conseguido pues digamos convencer a la gente ¿no? de que tiene un potencial suficientemente bueno como mínimo para ser un gran revulsivo como dije yo pero claro o sea yo entiendo perfectamente que él quiera tener minutos porque cuando se recuperen Messi, Suárez y Dembélé pues y si están 100% físicamente bien pues de cara a lo que resta o sea me refiero a que si no tienen ningún problema más durante toda la temporada pues prácticamente Rafael no va a tener minutos porque en el centro del campo con Arturo Vidal con De Jong, Artur, Busquets a ver qué pasa con Rakitic que se habla de la Juventus pero bueno hasta cuando se cierre el mercado pues no sabremos nada pero aún así aunque no esté Rakitic igualmente hay un montón de centrocampistas con lo cual pues yo puedo entendernos al jugador que si quiera ir pero pero claro o sea Fran Escriba en el Celta utilizó principalmente un 4-4-2 un 4-4-2 con una línea de centrocampistas de lujo o sea de volante izquierdo está Denis Suárez que bueno viene a hacer y está haciendo un principio de liga impresionante sobre todo contra el Madrid hizo un partidazo también lo trae contra el Sevilla o sea y contra la Valencia también o sea para mí estamos viendo que en cuanto se le da un poco de continuidad a Denis Suárez seguramente a Rafinha si se le da continuidad que es a lo que hoy pues seguramente vamos un gran Rafinha pero lo dicho en el 4-4-2 que utiliza Fran Escriba en el Celta pues está Rafinha en el volante izquierdo volante derecho está Bryce Méndez y luego en el centro del campo como pivote Juan Fran Beltrán y Lobotka que es un jugador que bueno por si no visteis el pase que metió el otro día entre líneas a Santi Mina para que luego se la diera Denis Suárez para marcar el gol es impresionante luego la selección que hizo contra el Madrid o sea vamos yo si fuera yo si fuera a Vidal le tendría controlado porque sale que tiene una clússula creo que de 40-50 millones no mucho para el jugador que es porque me parece una pasada de jugador muy estilo Artur y si bueno me voy del tema pero vamos yo lo tendría controlado sinceramente pero lo dicho en ese centro del campo con esos centrocampistas de nivel altísimo mi pregunta es si va a jugar Rafinha o sea a no ser que vaya a cambiar de esquema un 4-2-3-1 y ponga Rafinha de volante perdona de media punta o algo porque en ese centro del campo para mí la posición que mejor le encaja la de Bryce Méndez pero va a quitar Fran Escriba a Bryce Méndez para meter a Rafinha o sea con esto estoy diciendo que Bryce Méndez sea mejor es un jugador impresionante pero claro o sea yo sinceramente habrá que ver porque además viene cedido teniendo en cuenta que tampoco tiene tanta presión como para ponerle de titular así que bueno yo creo que va a ser más un revulsivo pero con minutos o sea seguramente va a tener muchísimo más minutos en el Celta que en el Barça eso seguro pero habrá que ver si es titular o no pero pero bueno es su elección y bueno a lo mejor me equivoco y le pone titular por Bryce Méndez puede ser pero bueno hasta que no empiece a jugar con el Celta no podemos salir de dudas y poco más yo ya lo he dicho es un jugador que me encanta un jugador impresionante que en cuanto a la lesión le respeten y en cuanto se le dé un poco de continuidad pues va a demostrar el gran jugador que es y yo sinceramente lo he dicho o sea yo creo que en el Celta si voy a repetir si se le da continuidad yo incluso si se salen en el Celta y viene pues al Barça la temporada que viene que después de venir haciendo una buena temporada y a lo mejor imagina esto es un poco como lo da en Sufati no que imagina que cambia al Barça de entrenador viene otro que apuesta por Rafinha y finalmente pues en vez de venderles se queda yo sinceramente pues podría ser una opción pero bueno para ello todavía queda toda toda la temporada habrá que ver pues a qué nivel está Rafinha de momento pues estos tres primeros partidos de liga pues ha estado un gran nivel ha estado por lo menos lo que a mí más me ha gustado de Rafinha es la actitud las ganas que le ha puesto y sobre todo que se le ve bien físicamente y eso es una nota positiva y lo he dicho habrá que verlo en el Celta ojalá que le vaya muy bien excepto cuando juegue contra el Barça lógicamente y poco más deja en los comentarios que os parece esta cesión si la veis beneficiosa yo creo que sí yo creo que le puede venir muy bien al jugador y nada que dejo el video hasta la próxima adiós y